Hola amigos como están? Yo soy Emanuel Coeto y nos encontramos en este momento en Santa Clara, Welsitepec Justamente el día de hoy conoceremos la feria de la Pitajaya y del Choconosca Así que los invito a que me acompañen Y bueno amigos de las redes sociales para iniciar con este viaje estamos con María Leandra Que es originaria aquí de Santa Clara, Welsitepec, ¿de dónde son originarios? De un pueblo que se llama Santa Inés, Zacaterco Excelente, ¿qué es lo que tenemos aquí el día de hoy? Se llama Agua de Barranca y está hecha con agua, maíz, cacao, trigo, canela y anís Excelente, bueno pues yo creo que vamos a probarlo para que digamos a los amigos de las redes sociales Cómo es que sabe, entonces la verdad es que si lo vemos desde un punto se ve como pura espumita Y vean la cuchara, wow, sorprendente Vamos en un momento más a ver ¿Hasta abajo es puro líquido o también es espuma? Es líquido abajo, nada más arriba es pura espuma ¿Y qué es lo que se consume? ¿La espumita? ¿Perdón? ¿Qué es lo que se consume? ¿La espumita? Sí, se va tomando Es que ahorita como está chiquito este es el mundial de la jícara grande Con la que doy Entonces este, de agua sí Pero ahorita tiene aguita la espuma y luego va a bajar para abajo ¿Cómo dice que se llama esto? Se llama Agua de Barranca Excelente, bueno pues vamos a probarlo para ver qué tal, qué sabe También las redes sociales ¿Saben a qué me sabe esto? A la tona de chocolate abuelita Tiene un sabor similar Muy rico la verdad, delicioso Es declarado Patrimonio Cultural de Zacate del Boclazcala Ah, excelente Comentaba que tiene un sabor parecido al de chocolate abuelita Sí, así es Lleva, este, pruebas sí porque lleva cacao La semilla de saba, maíz, cacao y canela La verdad algo delicioso Bueno, que estamos cenando en gastronomía aquí en Santa Clara, Wicitepec Originarios de Tlaxcala, por supuesto Damos talleres a las personas que les van a aprender a hacer esta bebida en casa Excelente Muchísimas gracias, saludamos a la cámara y nos despedimos Gracias Bueno, en este momento usted le va a echar un mezcalito, ¿verdad? Ponemos un poquito de mezcalito Sabe muy rico Ay, ahora me pasé Bueno, pues a ver si no me termino mariento ¿Me quitamos? No, así de que lo probamos ahorita a ver qué tal Yo siento que el agüita le va a quitar un poco lo a... Sí A ver, ahorita desmovemos Desmovemos Si no, no se van a poder separar Un poquito, discúlpeme Bueno, pues a Lucita y seguimos aquí en Santa Clara, Wicitepec Seguimos aquí en la Feria de Tlaxcala, Wicitepec De la Pitajai Por supuesto, estamos con nuestro amigo que salió en el capítulo de Santa Clara, Wicitepec ¿Cuál es su nombre? Leonel Centeno Original de aquí Por supuesto, me gustaría que nos comentara sobre ese producto que es originario de... bueno, que es 100% de Pitajaya, por supuesto Ahorita lo que trajemos es este... Pitajaya roja Licor artesanal de Pitajaya roja Tenemos la prueba, si gusta Ok, perfecto, vamos a probarlo Yo los invito a que vean cómo es que se ve esta botellita Muy... el color típico rojo de la Pitajaya Y qué gusto Vamos a... en este momento vamos a probarlo Pero primero... Vamos a ver si su sabor es dulce, agridulce, va a ver Sabor a vino muy rico, la verdad tiene el sabor de la Pitajaya Muy... muy dulce y muy rico Sí, pues es lo que estamos ofreciendo como unos... un puesto más de lo que es aquí la tercera edición de la Feria Agroartesanal de la Pitajaya y Choconosle Por nuestra parte lo que tenemos, licor artesanal, paletas, helado, nieve, fruta en fresco, planta en esqueje, en maceta de Pitajaya y de Pitajaya para sembrar Como unos más de los productores hacemos aquí la... a la invitación, a la degustación, a la gente Y pues que sigan visitando las próximas ferias y claro, ahorita en su recorrido Que degusten todo lo que puedan ofrecer los compañeros productores Así es, muchísimas gracias a nuestro amigo Dani que ya salió en el otro capítulo Dani, ¿verdad? ¡Leonel! ¡Ja, ja, ja! Y bueno amigos de las redes sociales, seguimos en esta feria donde estamos con nuestra amiga Bernarda Barrientos Que nos va a platicar de esta artesanía increíble que es ya con las frutas de Oasis de la Mixteca Así es, unas demostraciones con la fruta del dragón gracias al encargado del chef Para que lo conozcan y vean las figuras que está haciendo, pásale Lo impresionante es que ya lo hacen con la sandía y es increíble como es que dejan perfectamente las líneas de Oasis de la Mixteca ¡Wow! Así es, así es, es un trabajo maravilloso y pues ahí está para que lo vean Claro, creo que al fondo tiene una... es como un vino o es un licor para... de la Pitajaya, algo así de Pitajaya Es un licor, así es, es una crema este que está ahí el color rosa Igual puede pasar a degustarlo allá del otro lado con todo este de acá para acá es Oasis de la Mixteca Quiero que vean también la artesanía de las flores, algo increíble porque como es que dejan las iniciales de esta empresa, de este proyecto que se lleva a cabo aquí en Santa Clara, Huicitepec Algo hermoso porque si vemos, vean las flores y también a la persona encargada de hacer estos diseños, increíble, es un talento y con un cuidado que se le hace a la fruta, algo muy impresionante Así que los invito a que en las próximas ferias que haya aquí en este lugar, los invito a que vengan, conozcan los talentos que hay porque eso es un talento la verdad Ok, nos movemos por este lado porque vamos a probar la cremita, verdad ¿Viene siendo crema o licor? Crema de licor de Pitajaya Ok, vamos a probarlo De repente da un sabor como a jarabe pero dulce, excelente, muy rico Claro que hice mi video de redes sociales, algo muy rico entonces, vamos a probar, esto que viene? Licor de Pitajaya, licor de Pitajaya Licor de Pitajaya, por supuesto, vamos a probarlo, es igual como si fuera color amarillento pero, a ver, vamos a probarlo Ay, chicos, el sí está fuerte, está fuerte, está fuerte, está más dulcecito, de repente pruebo algo dulce y después con algo fuerte que siente parece que se quema Muy rico la verdad, se pasa que vamos a terminar aquí mareados Y también nos van a dar Pitajaya, es un pie de Pitajaya por supuesto, lo que nos van a dar en un momento más Ah, Pitajaya, vamos a probar el pie de Pitajaya para que lo probemos también Muy rico amigos, la verdad, muy sabroso, yo les invito a que vengan y prueben estas delicias que hay en esta parte de la región Con esto les estamos demostrando que así se produce la Pitajaya en Santa Clara, Huitziltepec Todo esto es natural, aquí no hay nada de química, todo es sabón orgánico y agua Estamos con nuestra amiga Carmen Martínez que nos va a dar la muestra de las galletitas que son polvorones con Pitajaya por supuesto Con Pitajaya, son polvorones con Pitajaya, son totalmente artesanales, de hecho nos acaban de traer una charola calientita En casa los están preparando y nos están trayendo ahorita Excelente, creo que podemos ver también como salen de la Pitajaya derretida, no sé si venga como la derretida calientita Ah, mire, de hecho, a ver, empieza la charola para acá hija Para que la muestremos aquí en cámara y bueno, los amigos de redes sociales queden sorprendidos Esta está recién hecha, está caliente la charolita, mira Órale La charola está calientita, están recién hechecitas Nada más las amigas ya huelen y ya vienen Sí Porque es algo muy dulce Sí, sí, es algo muy rico, es totalmente artesanal, son de Pitajaya, sí Bueno, pues vamos a probar una, no sé cuál, nos recomiende primero probar Todas están recomendables, este es más grande, nada más va por su tamaño Claro Pero en realidad todo es el mismo A ver, vamos a probar esta A ver, vamos a probarla, como podrán ver trae la, es como mermelada de Pitajaya Es la mermelada de Pitajaya Excelente, bueno, pues vamos a probarla con el acompañado de azúcar, algo que le ha de dar un sabor muy rico Sí Les invitamos a que vengan a conocerlo, a probarlo, totalmente delicioso y hecho en casa Se queda sin palabras porque está... Me quedé sin palabras, muy rico la verdad, y muy muy rico, los invito a que vengan a Santa Clara, si te pega a probar esta rica galletita Que la verdad, muy rico, que no vengan por una galleta, que vengan por toda la charola, ¿a poco no? Claro que sí, toda la charola está a buen precio, cada una cuatro pesos Accesible para todos los Claro que sí, no, pues primero se compran toda la charolita, ¿no? O sea, sería excelente Vean qué rico, no, no, no Todo esto es lo que le da el sabor a este rico manjar, muy rico, vamos a probarlo para que A ver Muy muy rico, wow Esto lo están vendiendo aquí en Santa Clara, Wilti Santa Clara, Wilti Tenemos la mermelada, el licor de pitaya, el licor de choconosle Ok, vamos a probar en este momento, ¿qué viene siendo? Licor de choconosle, de pitaya Ah, ok, ok, licor de pitaya, por supuesto vamos a probarlo Saludita, vamos Esta es la fruta, mira, jóvenes Esta es la fruta No está tan fuerte como el otro que probé de... era de pitajaya Pero está muy muy rico Esta es la fruta, del cactus Este es el cactus, tengo la foto si quieres del cactus Ah, claro que sí, ya la... justamente hicimos un reportaje de esta planta que es de pitaya Y que es algo sorprendente porque va saliendo desde la parte de abajo hasta arriba, muy increíble Bueno, pues la verdad... la verdad muy increíble No hay que subestimar esta planta que la verdad ha tenido muy sorprendente historia En esta rica gastronomía de Santa Clara, Boricetepec Muchas gracias 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 por ver el video.